Bueno gente, feliz año, feliz navidad, bienvenidos al último vídeo del año en el que despido 2020 y es el único vídeo que doy información del canal, digo más o menos cómo va el canal, cómo ha ido en ese año, en este año, digo cuál es mi game of the year, mi juego del año, digo qué juegos espero más para el año que viene, en este caso 2021, y por último pongo los mejores momentos del canal que ha habido este año para que los veáis. Ya estaréis viendo en pantalla los stats básicamente del canal, a día de hoy tenemos 5.000 suscriptores, para mí el objetivo prioritario son 10.000 y el motivo por el que estoy tan enfegado con los 10.000, en plan sin prisa pero sin pausa, es porque me dijeron que no llegaría a 10.000, así que yo con 10.000 ya puedo retirarme, en plan lo he conseguido. Hemos tenido casi medio millón de visitas en 2020, lo cual es puta basura, pero bueno, estoy orgulloso de esas visualizaciones, ¿vale? No son muchas, no son muchas, pero bueno, dentro de un canal de 5.000 suscriptores entiendo que no está mal. Hemos tenido también 46.000 horas, esto creo que son minutos o horas, esto creo que son horas, ¿verdad? Hemos tenido menos visitas, pero las visitas que hemos tenido se han quedado más tiempo a ver los vídeos. Suscriptores, hemos tenido 649 nuevos suscriptores, lo cual es un 4% menos del año pasado. Bueno, en realidad los stats son basura. Este dato creo que no lo metí el año pasado y a partir de este año lo voy a meter. El canal ha generado 158 euros, no que me lo hayan dado así a tocateja, esto es lo que se ha repartido a lo largo del año. Y a partir de este año no solo os voy a dar este dato, sino que os voy a decir en qué he invertido ese dinero, ya que creo que vosotros que sois los que al final los que quitáis el upload y os coméis los anuncios para que estos céntimos suban, creo que tenéis el derecho de saber en qué se gasta esto, como si fuera un puto político, ¿vale? Como si fuera un puto político, ¿vale? Esto es dinero público y el dinero público vosotros queréis que se invierta en el canal. Bueno, para quien quiera saber dónde me he gastado esos 158 euros ha sido en la gráfica. Cambié en la gráfica antigua que tenía, la R9380 de 4 GB, por una GTX 1660 Super de 6 GB, que me costó 200 y pico. Así que la mitad del dinero de la gráfica es vuestro. Bueno, podemos ver también los vídeos más vistos de este año. Aquí los veis, el Dragon Ball según es el capo, todas las voces de Goku en castellano, todas las cinemáticas del Xenover 2, la verdad es que este vídeo carrilea que da gusto, todas las voces de Vegeta en castellano, todas las voces de Songwan adulto en castellano. No me preguntéis qué coño hace la Arcania X, la verdad es que me gustaría saberlo, pero no sé qué coño pasa con Arcania, pero me parece que ya lleva dos años seguidos estando en los más vistos, lo cual es, joder, es que no sé ni qué decir, loco. El Arcania carrileando el canal, pero desde hace un año, es increíble. El grito del Super Saiyan 3 de Sines Chimel, que es el actor de voz de Goku en inglés, el Dragon Ball según es el capo 2, todas las voces de Songwan joven y el Sacre 2 también, que aunque me han pegado un montón de palos, tiene un montón de dislike, la duración media de las visualizaciones también es bastante. Es 6 minutos, bueno, casi 7 minutos de media, es una barbaridad, loco. Principales listas de reproducción, ¿recordáis cuando os dije que Gotis carrileaba el canal? Aquí lo lleváis. Principales listas de reproducción, las que más se usan, básicamente. Gotis 3, Gotis 2, Arcania, The Witcher 3, Gotis. ¿Dónde están estos 6,8? ¿Dónde están? Que yo los vea, porque yo no las he visto. Yo no las he visto, este 6,8 no me lo creo. No me lo creo. Ese ha sido un poco el canal durante este 2020, he subido muchísima variedad y yo creo que lo que queréis saber ahora es lo que se viene para 2021. Es el año de Gotis Remake y básicamente voy a preparar el canal durante 2021 para la llegada de Gotis Remake. Por ejemplo, otro año le he dado un montón de prioridad a Dragon Ball, por ejemplo. Este 2021 voy a hacerle caso al bono de Cavallon, que ya me lo recomendó. Voy a centrar el canal en contenido de RPG y a ver qué tal. Vamos a probar en 2021 a centrar el contenido en los RPG. No quiero decir que no vaya a subir Dragon Ball o otro tipo de juego, pero dentro de todas las listas de proyectos que tengo voy a dar prioridad siempre a lo que sea un RPG. Lo peor que le puede pasar al canal es que Gotis Remake se vaya 2022 y en el caso de que se vaya 2022, alargaremos la etapa de RPG. La etapa de RPG se alarga hasta que salga Gotis Remake. Una vez que salga Gotis Remake, el canal se convierte en un canal de Gotis Remake. Bueno, acabamos con los stats del canal y vamos a dar el Goti, ¿no? Vamos a ir en orden, voy a dar el Goti, después los juegos que más espero y después los mejores momentos. No sé si esto va a causar polémica porque este género en el canal la verdad es que no es que triunfe, pero tengo que decir que mi juego del año es... No sé si esto va a causar polémica. Final Fantasy VII Remake es mi juego del año. No tiene serie en el canal, de hecho creo que tiene un par de vídeos, pero es que siendo mi juego favorito Final Fantasy VII original, lo elijo por descarte, voy descarrestando juegos y al final me quedo con Final Fantasy VII Remake porque es el que más me ha emocionado de largo, de largo. O sea, la cantidad de veces que a mí se me han puesto los pelos de punta por estar jugando a Final Fantasy VII Remake no me lo han proporcionado otros juegos. Y sé que tiene cosas mejorables, han cambiado ciertas partes de la historia para, digamos, no adecuarla a la compilación Final Fantasy VII. Yo sé que a algunos de vosotros esto os importa una mierda porque no seguís mucho lo que viene siendo el lore de Final Fantasy VII. Me ha encantado, ¿vale? Como lo han hecho, me parece un juego de 9.5 fácil. Todas las referencias que tiene el remake al juego original o a la compilación yo las he pillado al vuelo, ¿vale? Porque me conozco la compilación de memoria. Las cosas que tenía Final Fantasy VII las ha sabido adaptar a la época actual. El sistema de combate que es de acción pero tiene ahí, digamos, una mecánica por turno. Los personajes tienen muchísima más profundidad que en el original. Los escenarios están todos muy bien llevados, todo con mucho mimo. Sobre todo las partes del lore están llevadas con mucho, mucho cuidado. Y eso, para los fanáticos del canon y del lore, pues es un must. Bueno, dejamos el GOTY de lado para ver los juegos que más espero yo para 2021. Obviamente, GOTY Remake. Es el juego que más espero y el único, diría que por el que tengo realmente mucho hype. El teaser que sacaron hace tiempo no vale absolutamente de nada porque han dicho que han cambiado prácticamente el 90% de lo que vemos en el teaser. Creo que se va a mantener el motor gráfico. Todo lo demás se va a cambiar. Se va a cambiar el sistema de combate, de interfaz, de diálogo, todo. Todo se va a cambiar, de hecho lo han dicho ya. Se va a parecer mucho más a lo que era el GOTY original. Es decir, va a ser mucho más oscuro, mucho más hardcore, etc. Esto está ya confirmado porque lo he visto yo en entrevistas. Y nada más, os dejo con los mejores momentos. Pasad feliz año. Espero que para 2021 todo en el canal nos vaya mejor. Que lo disfrutéis todo. Espero que hayáis disfrutado del año 2020 y que 2021, lo dicho, sea mejor. Nos vemos. Y como siempre, gracias por estar ahí. Uy, hemos perdido los derechos. Pues vamos a empezar otra trilogía. E hicieron Risen 1 y el Risen 1 se pareció tanto a la ambientación de los GOTY. Era tan similar a los GOTY que en Risen 2 dijeron, oye, me parece que estamos haciendo lo mismo que hemos hecho antes pero con otro nombre. Así que en Risen 2 pegaron un volantazo y cambiaron totalmente la ambientación. Y ahora es todo GOTY, pero todo piratil. Que esto ya lo hicieron. Porque en GOTY 2 ya había pirates. Todo pirates. Full pirates. Ahora mismo no estoy en ninguna facción, ¿vale? Bueno, sí, estoy dentro de una. Pero los que hayáis jugado ya sabéis que ahora me dan una patada en el culo. Y si los esquives, bloqueos, los combates medle, los hacen mal, todo el mundo va a preferir el combate a distancia. El resto del juego es bastante meh. ¿Es eso o es que no tenéis valor para admitir que tenéis un problema? Es que es interesante por lo mismo que por lo que es interesante todo lo mismo que era el Risen 1. Porque lo hace Piranha Bytes, tío. Sí, al Sacred juego un montón. Al primero. Al primer Sacred jugué un huevo, tío. Con los bugs de clonación y pillándolas. Haciendo el recorrido, matando a los dragones y todo el rollo, tío. Que dejabas el fuego por el suelo y demás, joder. El Sacred 1 lo quemé. O sea, al Sacred 1 jugué infinito. Luego el 2 no me gustó nada. Y bueno, lo que hicieron con el 3 hace poco es como para quemar algún estudio. Pero eso ya es otra historia. Entrar a una cueva. Tiempo de carga. Entrar a un pueblucho. Tiempo de carga. Abrir una puerta. Eso sí que es tiempo de carga. ¡Escucho! ¡Es que estoy luchando, pero yo no puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Aaah! Juntos a un Goku, bueno, en alguno de estos lados, ¿no? ¿Junto qué es, tío? ¿Más cerca todavía? Mira, no sé si lo puedo colocar en algún nódulo. Pero dice junto, pero más junto, chico, yo... Eso es un normal. Colocar en la A, tío. Eso es un normal. Eso es un normal. Pone colocar, tío. ¡Que no me deja cojones! Juntos a un Goku. No me deja en ninguno, tío. Me dice colocar al lado. Juntos a un Goku. Bueno, yo he pensado en este, que es el que está más cerca. O en este de aquí. No me deja cancelarlo, ¿eh? Tampoco. Pero soy tonto, tío. ¡Madre que me parió! Eso es un normal. A ver, cojones, tío. Cojones. Entiendo que hay que ponerlo en los novos. Es que estoy luchando, pero yo no puedo más. No puedo más. No puedo más. ¡Cáete, carajo! No me deja pulsar ningún botón, tío. Si pulso cualquier botón, me dice que lo coloque juntos a un Goku. Pon la mano en el hueco. La madre que me parió. Bueno, ¿me puedo hacer perdiste de videojuegos desde ahora mismo? Bastante poco lógico, no os voy a engañar. Bastante absurdo que sea específicamente la mano y no el pedazo de círculo así de grande. Pero bueno, no me puedo decir al primer boss los menús. He tenido que venir yo a decírtelo. Un durísimo espectáculo este. El caso es que me lo ha regalado Dressler. Agradezco mucho que me regaléis el juego. Porque para mí que alguien me regale un juego es como... No sé, para mí los mejores regalos que existen son videojuegos. Yo siempre, en cumpleaños, en... Si tengo que hacer algún regalo, siempre regalo un videojuego. Siempre. El síndrome de The Witcher 1, para quien no sepa lo que es, es un juego que te parece una mierda en la primera hora de juego. Pero después cuando juegas dos, tres horas, te empieza a parecer mejor. A The Witcher 1 le pasa esto porque me pasó a mí con The Witcher 1, ¿vale? Antes de entrar en Wissima, estás en una aldea, ¿no? Ahora mismo no recuerdo cómo se llama la aldea esa de The Witcher 1. Pero ahí, cuando te dejan suelto en esa aldea, en esa zona, es cuando dices... Vale, ahora el juego empieza a molar un poco. Ese es el síndrome de The Witcher 1. Y yo cuando probé el juego de The Witcher 1 por primera vez, dije... ¡Vaya puta mierda! Y después, ya sabéis lo que pasó, ¿eh? ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya puta mierda! Tengo el Heroes 3, tío. Podría analizar el Heroes 3. Sí, sí, la versión Heroes 3... La versión HD del Heroes 3, sí, sí. Podría analizarla, podría analizarla. Pero bueno, la verdad es que... Bueno, yo Heroes 3 lo jugué de muy pequeño. No me va a hacer falta jugar mucho. Aquí juego un par de turnos ya y lo analizo porque no me hace falta jugarlo, ¿eh? No me va a hacer falta jugar. 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 No me va a hacer falta. No me va a hacer falta jugar. 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 No moriré jamás Aunque destrocéis mi cuerpo No moriré Hace tiempo hice un juramento eterno Y lo cumpliré Nada ni nadie Impedirá que acabe con vosotros Y es que Hay varias personas En mi análisis de Sacre 2 Sobre todo Que vinieron a decirme Como que no tenía ni puta idea De los Action RPG En vista isométrica También llamados juegos tipo Diablo Así que todos aquellos Que vinieron a decir Que yo no tenía ni puta idea Esta intro Del análisis de Titan Quest Es para ellos Para empezar el mejor juego del género Es Diablo 2 Tengamos eso en cuenta Siempre lo ha sido y siempre lo será El único que llega al nivel de Diablo 2 Para mí Es el primer Sacre Ya estaréis viendo imágenes del juego Pero el juego tiene problemas ¿Sabéis eso? Que coges un juego antiguo Que recuerda muy muy bien Y dices Uff Pues parece que Estoy aquí un poco atascaico Hace nada Analicé el Titan Quest Y la jugabilidad del Titan Quest Me pareció maravillosa De la Sagrada Trinidad Diablo 2 Titan Quest Y Sacre El que tiene peor jugabilidad En cuanto a movimientos del personaje Es este No sé si habéis tenido esta sensación Los que jugáis mucho este tipo de juegos Seguro Es que el personaje se quede como atrancado a veces Vale Pues eso en Sacre pasa bastante En Diablo 2 Aunque es muy antiguo Pasaba muy poco En Titan Quest Sobre todo en la versión Anniversary Que es el remaster No pasa absolutamente nada La jugabilidad de Titan Quest Es perfecta Para un juego de ese estilo Para mí Sacre Es un muy buen juego A diferencia de Diablo 2 Por ejemplo Sacre tenía mucho más hincapié En las estadísticas del personaje Tenía mucho más hincapié En la exploración Quizá que Diablo 2 No sé Para mí Diablo 2 Es un poco más Andar hacia adelante Matando enemigos Es divertido por el loteo y tal Pero Sacre premiaba mucho más la historia Un poco de Tenía misión secundaria Siempre lo he definido de esta manera Y es que Sacre Es un RPG occidental de acción Como puede ser Yo que sé The Witcher 3 o Gothic Pero Está disfrazado De Diablo Light Lo más seguro es que Sharon Nos esté poniendo a prueba Debemos conseguir Que este planeta Y todo el universo Sea un lugar apacible Con nuestro propio esfuerzo Y no solo Con la ayuda De las bolas mágicas Una vez que consigamos Ese objetivo Seguro que las bolas Vuelven a aparecer Hola Trunk Cariño ¿Te encuentras bien? Lo siento Interrumpo algo Ahora que tenía la oportunidad De presumir delante de ella Aún estás a tiempo Este juego yo lo tengo Pero lo jugué dos horas Hace la tira de año Pero la tira de año Cuando salió Y dije Y jugué un par de horas Y dije Vaya puta mierda De juego Tengo que reconocer Que cuando me equivoco Pues me equivoco Y es que ahora Lo he jugado Bastantes más horas Y he dicho Hostia pues El juego está de puta madre La verdad Sé que voy a decir Una cosa Y es que Los desarrolladores Del remaster O el editor Del remaster El que ha distribuido El juego Es un hijo de puta Porque Voy a explicaros algo Que ha pasado Que a lo mejor Ha pasado desapercibido Pero ¿Habéis probado A comprar El Reconin original En Steam En GOG En cualquier tienda digital? Probadlo Probadlo ¿Por qué no lo buscáis? ¿Por qué no lo buscáis? ¿Qué pasa? Que cuando lo buscáis Por Algún motivo extraño No se puede comprar No Actualmente No se puede comprar El Reconin original Que valía 5 euros Hasta hace Hasta hace nada Sino que Lo que han hecho Los distribuidores Los desarrolladores Del remaster Ha sido Sustituir O sea Han quitado El original Que valía 5 euros Y ahora solo se puede comprar El remaster Que vale 40 pavos Yo creo que eso Es de ser un poco Hijos de puta Eso para empezar Me he vuelto loco Tratando de encontrarte A que no me reconoce Así que los habitantes De este planeta Aún siguen vivos ¿Qué ha sido De mi hermano? Pero ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Eres un traidor Sí, Goku Soy un traidor Un monstruo Y si quieres Un demonio Pero estoy orgulloso Porque así es como Me siento más fuerte Me llamo Freezer Y lo que quiero Es muy sencillo Quiero realizar Mis deseos Es por eso Por lo que reuní Las 7 bolas mágicas Pero me falta La fórmula secreta Para invocar Al dragón sagrado Deseo que me la digas Esos ojos Recuerdo Recuerdo Esos ojos Por fin he regresado El emperador Del universo Ha vuelto